Poder terminar con la corrupción y gestionar recursos en favor de los ciudadanos fueron algunos de los mensajes que emitió la licenciada Verónica García ante medios de comunicación al iniciar en Jacón a su campaña en busca de la diputación del Distrito 7 con cabecera en Zacapu, representando la coalición por México al frente que conforma el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Y queremos ponernos de acuerdo con todos los ciudadanos ni la corrupción es cultural ni la desigualdad es natural, necesitamos romper con esos esquemas ni la violencia es inevitable. Quienes estamos en el frente, quienes representamos esta parte, estamos seguros de que igual que muchos miles de millones de mexicanos, de ciudadanos, estamos cansados de este sistema. Verónica García sentenció que las leyes que no satisfagan se deben derogar. Lo más importante del Parlamento es que se hacen leyes, pero también es que se deshacen leyes y que todo aquello que no se encuentra en el marco jurídico y que no nos satisfagan como ciudadanos lo debemos derogar y lo debemos de resolver y lo debemos de revisar. Destacó que su campaña no la va a sentar sobre otros candidatos. No tengo ningún interés de irme sentada en las campañas de otros candidatos, no, pero ahorita viene con ustedes quien me quiero presentar, quiero que me conozcan, quiero que sepan qué soy y qué hago, soy mamá de tres hijos. Dijo que la reforma energética y el tema de las mujeres y las niñas son algunos de los temas que están en la agenda. La reforma la acera mucho, particularmente la economía de los mexicanos y la soberanía nacional y me parece que ese sería uno de los temas en los que yo me metería de lleno porque sé que eso recae en el tema de la ley de fiscalía y de coordinación fiscal porque los presidentes municipales están muy apotados en términos fiscales. Creo que hay una mala distribución de los recursos federales. El tema de las mujeres, el empoderamiento a las mujeres, sería de los temas que a mí me gustaría mucho abordar, el tema de las niñas, niños y adolescentes. Sobrayó que como coalición definieron una agenda programática destacando el tema financiero. Sí hay una agenda programática y tiene que ver en el tema de la agenda legislativa, en reformas estructurales de este país, particularmente financieras. Creo que esa es la parte fundamental porque yo quiero insistir en el tema de los gasolinazos, el tema de la canasta básica, el tema de muchos programas asistencialistas que al final de cuentas nadie sabe cómo están los padrones, quién los tiene, si sí llegan los beneficiarios, cuánto dinero se gastan, etc. Y que además se hace el uso corporativo de estos padrones, pues creo que esa parte se revisó de manera contundente y eso es parte de lo que piensa en la agenda legislativa. Señaló que es necesario mejorar la economía en lugar de resolverlo con pistolas. Verónica coincide en esta premisa que la violencia no es inevitable, pero tampoco lo podemos resolver o no se puede resolver con dolentes y pistolas. Si nosotros recordáramos la economía de nuestras regiones, va a haber menos delincuencia, vamos a generar mejores condiciones de vida en las familias y vamos a poder ayudar a que sean menos presas fáciles los jóvenes. No es inevitable porque no es solamente con patrullas, con vidas como se resuelve, es dándoles expectativa a los jóvenes, dándoles empoderamiento a las mujeres, a las madres. ¿Cómo hacemos para que nuestra economía sea una economía que nos genere mayor tranquilidad? En el evento acompañaron a la candidata Serafín Campos, presidente del Comité Municipal del PRD, Rosa Ana Mendoza Vega, representante de Movimiento Ciudadano, Jaqueline Macías Alvarado del Partido Acción Nacional y Arturo Hernández Vázquez, coordinador en el distrito de la campaña de Ricardo Anaya.